Continuamos entonces con esta tercera parte del seminario Joseph Beuys seminario que estamos dictando desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel y en torno a los libros que tenemos acerca de Beuys y escritos por el propio artista dentro de nuestra colección de libros llamada Biblioteca Fabio de Camosi y que estamos revisando a partir de estos seminarios o a través de estos seminarios de una manera que busca abrir al conocimiento de todo este material, a difundir estos materiales a ponerlos a su disposición y a generar un pensamiento crítico conjunto que podamos entre todos ir armando con todas estas lecturas una visión nueva, una visión propia una visión que nos sirva en particular y en general para nuestro grupo de trabajo en torno, por ejemplo, a este primer autor que estamos leyendo, este primer artista a este primer gran representante del arte, de la modernidad, postmodernidad arte contemporáneo y arte postcontemporáneo, si bien evidentemente es un artista netamente postmoderno pero podemos llamar a Joseph Beuys, a este artista que tal vez fue, como muchos dicen si bien otros dicen que no, que todo lo contrario, tal vez fue el gran genio o el gran charlatán de los últimos tiempos, junto con su gran co-equiper, con la gran dupla Andy Warhol bien, vamos a empezar entonces a leer este libro a partir del prólogo del editor y de otro texto que también es de Ben Kluser, el editor de esta compilación de textos acerca de voice, entrevistas y ensayos, como lo dice el título del libro vamos a leer primero esto, vamos a leer estos dos textos ahora en este audio y no vamos a hacer muchos comentarios, voy a tratar de evitar ampliar mucho vamos a dejar que Kluser introduzca y luego vamos a tratar de escuchar la voz de voice lo más limpia posible para poder hacer esto que les comentaba en el audio anterior que es poder empezar a armar una propia idea acerca de voice en torno a lo que nos ha venido contando Stakel House y también La Marche Badel y a lo que voice a través de Stakel House y La Marche Badel nos ha contado y a lo que yo a partir de La Marche Badel, Stakel House y Voice les estoy contando entonces vamos a tratar de que ahora con la voz de voice, con voice que nos va a hablar muy profundamente es realmente extenso este material que vamos a leer en la propia voz de voice en todos estos textos donde va a aparecer la voz de voice en primera persona bueno, vamos a ver, vamos a encontrar una enorme posibilidad de justamente cotejar todo lo que hemos trabajado en la primera y segunda parte de este seminario pero para ello voy a tratar de no interrumpir, de no ampliar, de no expandir demasiado sino de leer lo más de corrido posible aunque queden cosas sueltas, las trataremos seguramente en la próxima etapa en la cuarta parte de este seminario pero para que ustedes puedan tener la posibilidad de escuchar ahora voice y cotejar, comparar, sacar sus propias conclusiones respecto a la primera y segunda parte del seminario que han sido la primera y segunda parte anteriores a esta esta es la tercera parte de este seminario Joseph Voice bien, vamos entonces sin más a leer lo que se da por título Prólogo del Editor dice la obra de arte, empieza con una cita esto que dice la obra de arte es el más grande enigma posible pero el hombre es su solución a esto lo dice Joseph Voice en 1985 y no hay ningún otro dato, ¿no? o sea, lo pone aquí como una cita de introducción a este prólogo pero no nos da ninguna cita referente por lo menos a pie de página comienza diciendo entonces Bern Kluser el texto original y pone aquí texto original entre comillas y con mayúsculas todo con mayúsculas todas las letras en mayúsculas dice el texto original de un artista plástico se encuentra en sus obras en su apariencia real y en su coseidad áptica estas tienen que ser y quieren ser captadas sensualmente con su energía acumulada y su apelación inminente a la imaginación del observador en un segundo nivel el conocimiento de la supraestructura intelectual en forma de escritos, diálogos y declaraciones puede contribuir en muchos artistas a crear una base de auténticas opiniones para una recepción más profunda para la comprensión del concepto de arte de Joseph Voice es una condición indispensable la percepción de ambos aspectos pues él no sólo fue un artista plástico sino también un artista escribiente y hablante en su vida y en su obra intentó conceptualizar lo esencial de la existencia humana y su conocimiento todo ello a través de un diálogo permanente que, per definitionen rechazó toda estrechez apódica bueno, perdón apodíctica apodíctica, disculpen el arte como liberador de procesos espirituales llevó a Voice a la consecuente ampliación de los estrechos límites del concepto tradicional del arte y a la obtención de nuevas perspectivas para la consecución de una sociedad más humana casi 20 años después de su muerte la temática principal de su obra no ha perdido actualidad el editor confía en que la selección que se ofrece de textos y entrevistas del artista aquí en este libro puede ofrecerles una visión de su universal concepción los textos aquí en este libro abarcan en una serie cronológica el periodo comprendido entre 1969 y 1985 hasta hoy hasta ese momento estamos hablando del año 2007 que se publica este libro hasta hoy solo ha aparecido una similar edición ya agotada con textos y entrevistas que fue concebida según criterios específicamente americanos y ahí hace una llamada al pie de página que es muy importante leer donde aclara cuál es ese libro ese libro se llamó Energy Plan for the Western World guión Joseph Boyce in America esto dice Writing by an interview with the artist for Wall Street Windows Nueva York 1990 los textos fueron reunidos en este libro nos cuenta por Karin Kwoni en colaboración con Eva Boyce y con el propio Ben Kluser y estos textos fueron ordenados por criterios de contenido a esta selección le corresponde el mérito de haber sido la primera en un libro de texto acerca de Boyce como ocurre dice aquí en esta en idioma español o sea aquella en este caso de Karin Kwoni fue la primera selección de textos acerca de Boyce entrevistas entrevistas ensayos y demás que apareció en idioma inglés y esta es la primera que aparece en idioma español a esto es lo que le corresponde el mérito según dice aquí Ben Kluser continúa entonces diciendo volvemos al texto volvemos a leer esto así podemos continuar y que se entienda claramente dice entonces hasta hoy solo ha aparecido una similar edición de este libro ya agotada con textos y entrevistas que fue concebida según criterios específicamente americanos es decir norteamericanos para la edición española se ha buscado como base para la traducción la más auténtica versión de los diálogos y las entrevistas es decir han ido a las fuentes no al libro específicamente de Karin Kwoni lo que en el texto y en la adaptación nos ha llevado en algunos casos a ciertos cambios de anteriores publicaciones sueltas han hecho aquí un ordenamiento y este libro presenta digamos un rigor respecto a las fuentes el criterio principal para la selección de los textos continúa diciendo aquí el autor fue cubrir el más vasto posible espectro perdón de contenidos dos puntos desde la biografía de Goiz hasta los materiales de los objetos y las esculturas desde los dibujos acciones y exposiciones hasta el desarrollo de conceptos principios e instituciones el interés por la obra del artista tuvo un despertar tardío en España nos cuenta Kwoni Kwoni con lo cual no es extraño que pocos meses antes de su muerte se celebrara una gran exposición de The Voice en Madrid y aquí nos hace otro llamado al pie que es importante también esta exposición se llamó dibujos fue comisariada o fue curada por Heiner Bastian el gran colaborador de Voice y esto se realizó en la caja de pensiones en Madrid en octubre de octubre a diciembre del año 1985 es decir apenas también meses antes de la muerte de Voice continúa diciendo es también parte de los objetivos que se ha planteado esta publicación este libro paliar la falta de información acumulada durante décadas acerca de estas cosas y de otras cosas este libro viene justamente a hacer esto viene a traer algunas informaciones más profundas que es lo que va a ser a diferencia de lo que vimos en las entrevistas que publica Bernal Lamarche Badell o las citas que hace en el libro de Feinerstack que es House que son como es como todo todo queda muy suelto todo queda muy superficial de algún modo o muy poco profundo para decirlo tal vez mejor ¿no? con mayor calidad en la opinión continúa diciendo ya para terminar con este 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 prólogo del editor continúa diciendo en este caso Bern Klusa dice en primer lugar mi agradecimiento al Instituto Joseph Beuys a Eva Beuys que ha llevado a cabo muchas gestiones durante meses para colaborar con este trabajo y lo ha facilitado con su muy ordenado y completo archivo acerca de Joseph Beuys también quisiera agradecerle a los entrevistados su constructiva colaboración finalmente en último lugar pero no con menor fuerza quisiera dar las gracias cordialmente a mi hija Julia por el intenso impulso que me da a esto entonces lo firma Bern Kluser y no hay ningún otro dato digamos ni de año ni de ninguna otra calidad digamos en torno a este texto bien vamos entonces con el próximo texto que también es de Bern Kluser que lleva por título introducción pensamientos acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys arte igual ser humano este texto comienza también con una cita acerca de Joseph Beuys o sea una cita de Joseph Beuys que dice donde puede darse concepto a lo percibido hay realidad esta es una cita que dice es de 1965 y aquí si nos pone una referencia al pie que dice que a esto Joseph Beuys lo dijo en el secreto de los brotes de la vaina dulce un texto 1941-1986 editado por Eva Beuys en Munich en el año 2000 esto es lo que nos dice respecto a esto nos da este este dato un texto en alemán que bueno aquí también aparece el título en alemán vamos entonces a leer esta introducción pensamientos acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys arte igual ser humano comienza diciendo Bern Kluzer contemplando lo retrospectivamente es casi un milagro que un escultor como él se consideraba haya sido valorado como uno de los más destacados artistas del siglo XX si se tiene en cuenta los materiales que principalmente ha utilizado dos puntos sustancias orgánicas como la grasa el fieltro la cera la miel y el vapor de agua objetos insignificantes sin valor estético propio aparatos científicos agregados y baterías tinturas químicas y naturales sangre cobre hierro oro pizarras de escuela bañeras y féretros la comprensión inmediata no se ve facilitada por un conocimiento superficial de sus acciones carente de compromiso en las que por ejemplo permaneció en movimiento 24 horas subido una caja sin tocar el suelo estuvo varios días encerrado en una jaula con un coyote se mantuvo inmovilizado y envuelto en un rollo de fieltro durante varias horas pasó 100 días de la documenta discutiendo 8 horas diarias con visitantes y tiñendo por ejemplo también de dorado a una libre muerta que a la que le explicaba obras de arte tampoco una mirada a sus temas hace esperar un gozo hedonista por lo artístico dos puntos la herida el sufrimiento la muerte los campos de concentración procesos científicos naturales animales y símbolos enigmáticos mitos nórdicos todos estos fueron los temas de Bois ya estas exposiciones dice aquí continúa diciendo Bert Kluser ya estas exposiciones dejan clara la radicalidad de su obra es evidente que para el observador normal es difícil un acceso no problemático a la obra de Bois es evidente que debe traspasar un umbral para llegar a una tierra nueva tanto en los contenidos como en lo formal el espectador se encuentra con temas existenciales en contextos complejos que en parte especialmente en la sociedad americana son tabú así muchos de los visitantes de la retrospectiva de la retrospectiva perdón retrospectiva de Bois en el Museo Guggenheim de Nueva York la ayuda adicional de sus terapeutas fue indispensable digamos este fenómeno expresa la irritante intensidad de lo expuesto Bois esto voy a agregar ¿no? Bois cuando exponía realmente generaba eso y en América bueno esto es algo que muchos han contado ya lo vamos a ir viendo ¿no? este fenómeno de que la gran mayoría de las personas que veían la obra ¿no? este montaje extensísimo que se realizó en el Museo Guggenheim de Nueva York ¿no? como retrospectiva de la obra de Bois no solamente que no comprendían no entendían sino que además se quedaban muy traumatizados e incluso muy atormentados ¿no? por esto de que bueno les hacía falta dice a algunos de ellos les hacía falta la ayuda adicional de sus terapeutas dice aquí Ben Cluser continúa diciendo la comprensión de las obras de Bois exige un alto grado un altísimo grado de concentración y de apertura para la necesaria comunicación de la obra el principio de la interrelación del emisor y receptor los dibujos y las esculturas no permiten como una información unilateral no permiten digamos una información unilateral sino que promueven la colaboración del espectador porque los materiales de Bois no solo son introducidos como elementos formales sino que al mismo tiempo o de un modo primario son portadores de ciertas propiedades tales como el frío el calor el aislamiento el volumen etcétera esto lleva a que tal vez es el aspecto menos habitual del conocimiento profundo de una obra de arte ¿no? la activa percepción de lo invisible o sea esto que también veíamos que nos contaba un poco Bernardo Amar Cevade respecto a eso invisible en Bois que también lo desarrolló Genial Stackelhaus en estos dos libros en los que hicimos eje para la primera y segunda parte de este seminario voy a volver a leer este último párrafo bueno en realidad esta última parte ¿no? para poder dejarlo claro y poder continuar con el texto entonces dice los dibujos y las esculturas de Bois por ejemplo no permiten una información unilateral como otros dibujos o esculturas sí ¿no? en el caso de Bois promueven la colaboración del espectador o sea necesita que el espectador ponga de sí para poder existir porque los materiales de Bois no son sólo introducidos o presentados o expuestos como elementos formales sino que al mismo tiempo estos materiales son portadores de ciertas propiedades ¿no? fundamentales tales como el frío el calor el aislamiento el volumen etcétera fundamentales en el discurso ¿no? esto lleva a que tal vez es el aspecto menos habitual del conocimiento profundo de una obra de arte lo que se necesita para entrar sobre la obra de Bois que es tener una percepción no solamente de lo visible sino además de lo invisible ¿no? poder entender la obra de Bois percibirla recibirla receptarla etcétera etcétera implica no solamente estar presente sobre lo que hay sino también sobre lo que no se ve pero está ahí ¿no? lo invisible continúa diciendo aquí entonces Ben Cluser acerca de la cuestión de por qué en sus objetos Bois utilizó principalmente materiales de desecho y de color gris Bois respondió en una entrevista que lo hacía para producir como imagen algo complementario a un mundo que está siempre en colores y dice Bois lo cita aquí ¿no? dice y es que las imágenes reflejas y las complementarias solo pueden generarse en la medida en que no haga aquello si no sé que ya existe sino nada más que si no nada más que que esta en cuanto anti imagen se trata de un proceso de anti imagen lo voy a volver a leer porque lo veí muy trabado vamos a es difícil es difícil es complejo dice entonces Bois y es que las imágenes reflejas y las complementarias solo pueden generarse en la medida en que no haga aquello si no sé que ya existe sino nada más que esta en cuanto anti imagen se trata de un proceso de anti imagen a esto nos dice ¿no? que lo dijo en un libro nos da un pie de página que se llama que es de autoría de Joseph Beuys que se llama Múltiples y Obra Gráfica editado por George Shellman y Bernd Kluser y aquí nos indica una sexta edición en Munich del año 1985 continúa diciendo entonces Bernd Kluser en otra entrevista posterior en 1979 Beuys explicaba y dice Beuys he de decir que hay un mundo visible y otro invisible al mundo invisible pertenecen los campos de fuerza las interrelaciones formales y los procesos energéticos imperceptibles y también pertenece a aquello que se llama habitualmente lo interior del ser humano a esto bueno nos dice que aparece esto en un material que se llama si no se presenta nadie no dibujo bueno es una publicación en Berlín Rotterdam y demás en una exposición una especie de catálogo del año 79 y del año 80 continúa entonces diciendo Kluser permítasenos poner un ejemplo visual para hacernos comprender todo esto dos puntos cuando uno cuando a un objeto se le añaden los signos polares más y menos o cruz y guión se induce al espectador a la asociación experimental a pensar que hay una tensión eléctrica entre ambos puntos entre ambos polos el polo positivo el polo negativo por ejemplo esta tensión imaginaria puede ser acumulada en el objeto o transferida si por ejemplo entre ambos polos se sitúa un hilo de cobre el cobre se toma habitualmente por un material transmisor transmisor perdón de esa tensión y puede a su vez ser transmitido y así sucesivamente este mismo principio es válido para materiales aislantes o acumuladores de calor como son la grasa y el fieltro la posibilidad de transformación así ganada permite la ampliación de las cualidades visuales de una escultura en una dimensión inmaterial los elementos procesuales y dinámicos se convierten en parte integrante de una obra la cual está ligada habitualmente a sus límites estáticos y pueden ser invocados en este caso por el espectador cuando se quiera introducir el contenido sensorialmente significativo de un material en la recepción de la obra la posibilidad de transformación así ganada permite la ampliación de las cualidades visuales de una escultura en una dimensión inmaterial los elementos procesuales y dinámicos se convierten en parte integrante de una obra la cual está ligada habitualmente a sus límites estáticos y puede ser invocados por el espectador cuando se quiere introducir el contenido sensorialmente significativo de un material en la recepción de la obra el concepto de escultura lo pone aquí en cursiva no está limitado a las artes plásticas sino que abarca todos los procesos de configuración en los que interviene el ser humano conforme a ello el pensar y el hablar son ya procesos plásticos que llevados a una forma pueden convertirse en una escultura invisible el artista Joseph Beuys los ve como un material específico al que se puede dar forma como al barro o a la cera los criterios para la consecución de procesos de configuración y de formación han sido constatados por Beuys en su teoría de la escultura como él ve la vida y el arte lo ve como una unidad los modelos básicos de análisis del ser humano también las relaciones sociales y del concepto escultura visible e invisible discurran de un modo paralelo su definición verbal y breve más conocida dice lo siguiente y dice Beuys hay una energía indeterminada que recae sobre el momento del cambio hacia la obtención de una forma diferente ese es un proceso se trata de una ley muy sencilla dos puntos tomo un material amorfo como la grasa o el barro y mediante un movimiento determinado doy lugar a una forma es también importante que esa forma mediante un movimiento pueda ser llevada a la indeterminación a esto lo dijo Beuys en junto con Janis Kunelis Enso Kuchi Ansem Kiefer y y otros digamos una exposición en una exposición discusión digamos una especie de ámbito de de discusión teórica ¿no? entre todos estos personajes del arte todos estos artistas y algunos otros que aquí no están citados pero que también estuvieron presentes fueron parte de esta mesa de discusión que se dio en Zürich en el año 1986 bien continúa entonces diciendo Ben Kluser para poder transmitir de un modo visual la definición abstracta Beuys dibuja partituras y diagramas que por un lenguaje de imágenes aclaran sus concepciones y aquí nos dice que nos va a mostrar esto en la página 17 dice véase página 17 en el centro aquí nos va a explicar esto yo se las voy a dejar a continuación vamos a cortar incluso el audio para que ustedes puedan ver la página y así pueden entender claramente esto porque es muy importante dice al respecto a esta imagen ¿no? a la imagen que van a poder ver a continuación dice en el centro hay una figura humana cuya cabeza y cuyos pies se encuentran en los límites de un umbral el umbral del nacimiento y de la muerte de tal modo que se da lugar a tres grandes campos en la pintura en el pequeño segmento de la izquierda se encuentran los conceptos prenatales que se refieren al punto de partida a la energía impremeditada es difícil eso ¿no? impremeditada y a términos similares tales como dos puntos caos voluntad fuerza calórica potencial indeterminación nacimiento y a eso se refiere con embriolar la parte central y principal representan los pensamientos principales de Boyce el proceso y el hallazgo de la forma se refiere a eso el nivel de la transformación creativa que conduce a la forma el sentimiento el alma las facultades sensibles el movimiento la creatividad el proceso están en el área del corazón de la figura y se traducen a imágenes por un símbolo solar un corazón y un animal que se encuentran en conexión con el ser humano en el núcleo de los conceptos irracionales los cuales son ampliados por la inspiración y la imaginación un aspecto que para Boyce es una parte irrenunciable del pensamiento correcto lo pone aquí en cursiva pensamiento correcto para adquirir la cualidad humana del hallazgo de la forma recordemos que la cualidad humana del hallazgo de la forma es ni más ni menos que el eje central respecto a esta idea de la plástica social a la derecha del campo central es tematizada la zona de la cabeza del aspecto formal zona de la cabeza lo pone en concursiva son sinónimos los conceptos pensamientos fuerzas del entendimiento orden y cristalización se alude a que cada proceso de pensamiento todo proceso de configuración toda escultura necesita como resultado una forma ordenada el sentimiento y la sensibilidad solamente digamos si se trata solamente de eso solo darían lugar a un resultado difuso y sentimental sin ayuda de la configuración provista por el espíritu bien lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a publicar la imagen para que puedan verla y entonces podamos seguir leyendo y podamos entender ya lo que sigue porque está muy ligado a poder comprender claramente esta imagen una imagen difícil como ven es un texto complejo es un texto difícil porque además la traducción es una traducción bastante poco bueno bastante poco allornada a lo que a lo que podríamos entender hoy como una buena traducción digamos es una traducción bastante que intenta ser bastante literal y en ello bueno peca de estar muy trabado el texto es difícil de leer es difícil de comprender y sobre todo es difícil de leer así en voz alta digamos para ustedes en torno a esta especie en este seminario estas especies también de audiolibros de seminario libro vamos entonces a ver la imagen para que nos quede un poco más claro esto reescuchen nuevamente esto miren la imagen y continuamos ya en el próximo audio con la última parte que todavía nos quedan varias páginas de esta introducción de Bernd Kluser la imagen